Hola, mi nombre es Moisés Fuentes García y hoy al terminar ya el campeonato mundial, mi quinto campeonato mundial en la arquitectura de la medalla de plata en los 100 metros pecho, quiero dar un agradecimiento muy especial a Con Deporte Nacional, al Comité Paralímpico Colombiano, al equipo disciplinario de Ciencias Aplicadas del Deporte, cada una de esas personas que hacen parte de este maravilloso equipo y que con su profesionalismo contribuye a nuestro desarrollo, crecimiento y mejoramiento de nuestros resultados, al entrenador Luis Carlos Calderón, a todo el equipo, a nuestro gran equipo, Club Colombia Sin Límites, indudablemente una de formación de campeones. Y hoy quiero decirle gracias y compartir este resultado con la Universidad de Pamplona, a nuestro rector, a todo ese equipo de personas que contribuyeron y permitieron hacer nuestra preparación en altura allí en esta universidad donde nos facilitaron toda la parte de los escenarios, el gimnasio adicional del espacio de piscina. Gracias de verdad porque como expresión...